Estoy perdido en la sombra de este cuarto Solo el eco me acompaña en cada paso Los fantasmas del pasado me alcanzaron Prometí olvidar, pero sigo recordando Dime dónde va el amor cuando duele Se esconden los rincones de la mente Estoy duchando, pero siempre me detiene Este dolor que a veces se siente Caí en un abismo sin fin ni salida Entre luces apagadas y mentiras La soledad es mi única amiga Pero sigo cantando aunque vuela la herida Y estoy perdido en la sombra de este cuarto Y solo el eco me acompaña en cada paso Cuando los fantasmas del pasado me alcanzaron Prometí olvidar y sigo recordando Dime dónde va el amor cuando duele Y si se esconden los rincones de la mente Sigo luchando, pero siempre me detiene Es el dolor que a veces se siente Por un lado con la pose A la noche con la leche